Yeah, Rapper Newsy, Rolo Rap, Yeah Esta canción es para alguien a la que amo La verdad, no tengo palabras para confesarle que es Quisiera confesarte lo que siento yo por ti Decirte que te amo y que te quiero para mi Pero tengo miedo de que no digas que si Creo que el tiempo solo va a decidir Quisiera confesarte lo que siento yo por ti Decirte que te amo y que te quiero para mi Pero tengo miedo de que no digas que si Creo que el tiempo solo va a decidir Quisiera confesarte que te quiero yo Que quiero entregarte todo lo que soy Y darte un lugar dentro de mi corazón Porque tu amor me cubre más que el sol La timidez consume lo que quiero yo decir Pase lo que pase quiero que seas para mi Porque las estrellas bajaría yo por ti Dime que me aceptas por favor, dime que si Quisiera confesarte lo que siento yo por ti Decirte que te amo y que te quiero para mi Pero tengo miedo de que no digas que si Creo que el tiempo solo va a decidir Quisiera confesarte lo que siento yo por ti Decirte que te amo y que te quiero para mi Pero tengo miedo de que no digas que si Creo que el tiempo solo va a decidir Cuando yo te veo parece que es un sueño Por ti yo taparía este sol con un dedo No pensar en ti, esas cosas yo no puedo Te digo palabras simplemente es que te quiero Dios la realidad este sueño que yo quiero Porque en mi vida tu serás primero Yo cuidaré de ella yo te lo prometo Porque este amor yo voy a defenderlo Quisiera confesarte lo que siento yo por ti Decirte que te amo y que te quiero para mi Pero tengo miedo de que no digas que si Creo que el tiempo solo va a decidir Quisiera confesarte lo que siento yo por ti Decirte que te amo y que te quiero para mi Pero tengo miedo de que no digas que si Creo que el tiempo solo va a decidir No, no hay Cuando creo que realmente La felicidad total existe Alguien que te ame como yo No, no, no hay Alguien que te ame como yo Quisiera confesarte lo que siento yo por ti Decirte que te amo y que te quiero para mi Pero tengo miedo de que no digas que si Creo que el tiempo solo va a decidir Cuidete que te amo y que me